Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus retidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando Bailando Tu huevo y un río llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro Me da enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu chimica También toda tu mía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Cominta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche loca Una noche loca Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Es que se me bailó Es que se me bailó Bailar contigo Bailar contigo